Hola, hola muchachones, espero estén muy bien. El día de hoy estaba buscando en una expedición huellas del Anjanak para hacer el próximo video de cómo capturarlo o cómo derribarlo, pero se me dio la suerte de encontrarme al Grimal King de esta zona y lo perseguí hasta su guarida y ya me le dio la habilidad a mi camarada, la cual vamos a equipar. Venga, les enseño cómo se hace esto. Simplemente entramos al campamento, le damos cambiar equipo al camarada y luego le damos en este sector, él tenía equipada esta, que es la inicial, la que nos da curación y le dieron esta nueva, que es la jaula Notiluca. Esta jaula Notiluca permite enviar un destello de luz, el cual cega por un momento a los enemigos. Cuando los cega, nosotros podemos utilizar ese tiempo para atacarlos, para curarnos o quitarnos estados alterados. O sea, es una muy buena herramienta. Y cuando mejoremos a nuestro camarada al 10 o al máximo, que es 10 puntos en la habilidad, nuestro camarada va a poder colocar algunas trampas eléctricas, las cuales nos van a servir también para capturar enemigos o para noquearlos, si vemos mi energía, miremos mi muñeca, está pidiendo en ese momento, mi persona está pidiendo comida porque llevo mucho rato caminando en este sector. Entonces vamos a alimentarnos para mostrarles el recorrido de donde puedo encontrar a este Green Mike King. Listo, sería muy fácil. Vamos a ir a la parte más alta del mapa, pues yo ya he andado por todo lado, por esto tengo este sector ya descubierto. Voy a ir a la zona 17, que es donde encuentro al Green Mike King. Simplemente es hacer este recorrido, lo voy a hacer un poco lento para que de pronto lo tengamos presente. Aquí sí corremos un poco para poder saltar del liana. Listo, seguimos. Y bueno, les cuento algo. ¿Qué ventajas nos da encontrar a los Green Mike Kings de cada zona? Lo más importante es las habilidades nuevas que le van dando a nuestro camarada. La segunda es que podemos de pronto utilizarlos en nuestras misiones en solitario. Y la tercera es que ellos van a ayudarnos a colocar trampas en el escenario para capturar a algunos enemigos mientras les hacemos daño. Y fuera de eso le van a enseñar a hablar a nuestro camaradita con los Yagras de este sector. ¿Para qué hablamos con estos Yagras? Para que se unan a nuestro escuadrón en cada partida. Si vemos acá tenemos un Yagras, vamos a acercar a nuestro camarada para que hable con uno de ellos. Miremos si logra hablar. Vamos camaradita, háblale a alguno. Tenemos un momento para ver si establece comunicación con un Yagras de estos para poderle unir a nuestro escuadrón. Camarada, ¿dónde está? Míralo aquí, háblale camarada, háblale. Parece que no quiere establecer comunicación con él. Pero cuando lo hace, él lo puede convencer de que se una a nuestra tribu. Aquí parece que ya están hablando. Vamos a derribar a este, vamos a ver. Y observemos, acá ya tenemos a un Yagras de nuestro lado. Estos Yagras no tienen mucha vida, ni mucho ataque. Porque son level bajo. Pero cuando ya pasemos a las misiones en rango 2, van a ser unos Yagras que van a hacer mucho más daño. Van a tener mucha más salud. Adicional a esto, los Yagras se van mejorando al igual que nuestro camarada. Y entre más los usemos, más daño van a tener y más salud. Ya que el bono de afinidad acá, que suben de nivel para estos camaradas. Y para los Yagras o para los diferentes amigos que vamos consiguiendo en el transcurso del juego. La afinidad es en salud y ataque. Entonces es bueno como irlos utilizando cada vez que podamos. Por acá seguimos para el sector. El sector acá fue donde me apareció a mí el Grimaikin. Venía en esta parte y lo observé en este sector. Inmediatamente hay que perseguirlo. No lo perdamos de vista, pero si lo perdemos de vista el va hacia este sector. La idea es que no lo dejemos de seguir en ningún momento. Simplemente perseguirlo, perseguirlo, perseguirlo. Hasta llegar a su guarida. Muchas veces él se va a desaparecer. ¿Cómo así que se va a desaparecer? Como que se va a hundir en la tierra. Cuando esto pase, observen en 360 grados la cámara para ver donde aparece. Aunque casi siempre va a estar al frente de ustedes. Para que lo tengan presente. Los Grimaikin no siempre están en el mapa. Es decir, ustedes pueden hacer este recorrido y no encontrarlo a la primera. Como inicié el video, indiqué, tuve suerte de verlo. Porque igual que las misiones opcionales, muchas veces están allí los animales que queremos capturar. Como muchas veces no. Entonces en este caso fue suerte. Y simplemente seguir este recorrido. Acá vamos con impulso para coger estas lianas. Y vamos a empezar a subir. Si vemos ya estamos en la parte 17. Le voy a colocar acá el mapa. Miremos, ya estamos en el sector 17. Que es la parte más alta. Y debemos seguir. Y debemos continuar. Siempre con impulso para coger las lianas. Uy, miren, casi me caí. Porque no tenía el impulso necesario. Vamos a subirnos. Y nuevamente vamos a coger impulso. Y ahí sí cogemos la liana y seguimos hacia arriba. Acá en ese sector ya casi estamos donde está la guarida de nuestro camaradita nuevo. Vamos a seguir subiendo. Y acá está nuestro Grimal King o Piyabuchos de este sector. Este fue el que me le dio la habilidad a mi camarada. La cual voy a utilizar muy seguido. Porque realmente me gusta para tumbar enemigos como al Rátalos. Cuando vuela o a Legiana. Muchos animales que utilizan el vuelo para atacar más agresivamente. Pues con esta trampita los vamos a destellar y los vamos a hacer caer. Es igual que una cápsula de Flash solo que con más rango. Por tal motivo es importante llegar a hablar con él. Para que tengamos esta gran habilidad amigos. Espero el recorrido se haya hecho de pronto corto. Y recuerden que para seguirlo pueden pausar el video. Por si desean venir a mirar si está el Piyabuchos de ustedes en su zona. Esto sería todo. Lo que tengo que decirles de esta habilidad. Y del lugar donde podemos encontrarlo. Espero el video haya sido de su agrado. Y lo apoyen con un like. Recuerden activar la campanita de notificaciones. Y suscribirse. Para que nuestra familia crezca cada vez más. El próximo video. El de la Anjana. Seguiré cogiendo huellas. Para poder quemar una misión de investigación. Y así poder venir a batirlo o capturarlo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Chao chao. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.